sean bienvenidos a estación blaugrana tercer vídeo del día y vamos con la información ha surgido la noticia sobre todo el mundo deportivo y sport de que el barça estaría planteándose renovar a Koeman por una temporada más esto según para fortalecer la imagen de Koeman que hasta cierto punto lo entiendo y que puede trabajar con tranquilidad pero esta propuesta no es renovar por renovar tendría condiciones como la conquista de títulos con énfasis en la liga y en la champions el estilo de juego que coincida con lo que es el club es decir estilo croifista 4-3-3 posesión presión alta etcétera lo cual no hemos visto más que en algunos momentos de la temporada pasada también se quiere que se apueste por los jóvenes sobre todo en Ricky Puch que es considerado como un pilar para construir el futuro del club y tratar de recuperar a samuel un título que bueno pues si ya nos vamos a quedar con él y el jugador supuestamente entre lágrimas pidió quedarse lo menos que se puede hacer es tratar de revalorizarlo para venderlo mejor regresando a la renovación de Koeman creo que esto es simplemente para reforzar la imagen del entrenador ante los jugadores porque si se tiene en mente que Koeman se va al terminar la temporada pase lo que pase pues podría ser perjudicial para el desempeño del equipo también hay que recordar que el club con las ventas tiene dinero para solventar algunas cosas entre ellas si Koeman sigue sin dar el ancho en diciembre le pueden dar las gracias y le dan su finiquito eso demuestra la gran labor que la porta y su junta hicieron en este mercado de fichajes sobre todo con las salidas hasta aquí el vídeo comenten qué opinan de esta posible renovación de Koeman compartan el vídeo suscríbanse por estar enterados de la actualidad de nuestro equipo dejen su buen like si el vídeo les gustó síganos en nuestras redes sociales esto ha sido todo nos vemos visca el barça